La dirección de conectividad ha sido protagonista en el marco del plan Vive Digital para la gente. Hemos logrado a través de los diferentes proyectos una política incluyente en materia de acceso a las TIC para los colombianos menos favorecidos. En el marco de este objetivo tenemos múltiples proyectos como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Por medio de este proyecto logramos que el 96% del territorio nacional cuente con una infraestructura de transporte de alta velocidad. Con esto logramos que ya no 200 sino 1.075 municipios tengan esta red. Para el 4% del territorio nacional que nos hacía falta por conectar diseñamos el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. Con este proyecto logramos que la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó queden totalmente conectadas. Llevamos una oferta integral como puntos, kioscos, conexiones de última milla, zonas wifi e internet para toda la comunidad. De la mano de alcaldías y gobernaciones hemos implementado megacentros de acceso comunitario a internet, donde miles de colombianos pueden acceder no solamente a internet sino a capacitación y formación. De estos centros llamados Puntos Vive Digital tenemos 894 en 26 departamentos del país. Para el campo colombiano hemos instalado la estrategia de kioscos Vive Digital. Por medio de ella en todas las escuelas rurales del país se encuentran ubicados estos centros de acceso comunitario donde cumplimos dos objetivos. El primero acompañar el proceso educativo de los niños y el segundo que la comunidad pueda apropiar la tecnología. Kioscos Vive Digital en el país tenemos 6 mil 889 en los 32 departamentos del país. Uno de los retos más importantes que como dirección tenemos es seguir llevando internet a los colombianos menos favorecidos a tarifas sociales. Para ello hemos creado el proyecto de conexiones de última milla, por medio del cual estamos llevando internet a cerca de 185 mil colombianos con tarifas sociales. Desde el año 2010 la dirección de conectividad ha venido desarrollando proyectos de infraestructura que han permitido que miles de colombianos menos favorecidos accedan a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El reto es continuar en este gran objetivo y con esto lograr que muchos más colombianos tengan acceso a la tecnología.